Pues bienvenido a Rajasal Numás Hardcore Episodio 5 del lado del equipo Cariñonga. ¡Los Cariñongas! ¡Somos los Cariñongas! ¿Quieramos Cariñongas? ¡Somos Cariñongas! ¡Somos Cariñongas! ¡Ay! ¿Qué nos gusta? ¡Cariñongas! Y no necesito verlo pero sé que nos están apoyando y ustedes saben que vamos a penetrar al otro equipo. Aunque hayamos perdido vidas muy pendejamente al inicio. ¿Tumtú? ¡Cuero! No mames, pinche tumtum, güey. No, 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 la mía está bien, no voy a decir nada. Debería haber un castillo, campeón, pero es que perdieron vida. No, pero a ver, tiempo. Yo digo que los molamos a besos. ¡Déjame de muero, déjame de muero! Acábame, acábame, papi. Acábame de matar, ¿pa' qué me dejas herido? Sí, matadera, güey. Oye, ya están todos los campos, los voy a quitar. ¿Plumas? ¿Plumas no tienen? ¿No tienen más plumas? Sí, tengo dos. Están en el cofre. Ok. Bueno, tenemos otra pedo aparte de lo bueno. Uh, no. Lo que vamos a hacer. Ok, ¿cómo? Necesitamos vacas, güey, para el cuero de los libros. Ah, ok. Ahorita vamos a conseguir tu tumillo, güey. Falca, yo aquí tengo, este, plumbas, güey. Un tumillo, nos encargamos de las pinches vacas. A ver, esas. Me puedo encargar yo de las vacas también, porque yo no tengo que extinguir a seguir. Ya te quiero seguir minando, güey. Ah, ok. Toma, güey, aquí te dejo unas flechas, güey. Bueno, me voy a checar a esos putos, güey, porque siento que te van a destruir nuestro zapatillo, güey. Oigan, pero... ¿Habrá vacas, güey? Si, yo vi hace rato unas, güey. Si hay. Si, si hay. Ok. Si el Viner dice que si hay, pues le creo, ah. Si, güey. Viner, todo lo que diga, San Viner, San Viner. Si, San Viner. Voy a ir, este... Haciendo los arcos. Ya tengo cinco arcos. Ok. Chiri, ching, ching. En un cofre especial voy a empezar a poner todo eso. ¿Perdón? ¿Dónde vamos a poner la, la fortaleza? Mmm... ¿Te parece? Normalmente en el libro de el arte de la guerra dice que la sección elevada es la que mejor va, este, depende. Entonces... Güey, yo diría, Alka, si quieres, a Kaira, ven. Yo diría que en un punto alto, si vamos a usar arcos, en un punto alto para que ellos estén abajo. Ah... Vuelvo a plantar estas madres y ya no las vamos a usar. A Kaira, puedo, puedo aplanar esto y quitar todos tus árboles. Sí, güey. Porque no sabemos cuánto tiempo va a durar el asedio enemigo. Oigan, ¿será que podamos dormir para ir, para moverme con lo de la... ¿Será que no? Ah, puto. No, no seas puto. Sobreviva así, culero. Nada más, este, no aplanes junto. Nada más es, es quitar este, el árbol, güey. La vamos a hacer aquí arriba. Ah, ok. Es buen lugar, nada más, este... Lo que sea que es de trigo, whatever, güero. Guárdalo en el... En el cofre, güey. Ok, ok, ok. Ah, la verga, un creeper, un creeper. Tom, tom, quítate. ¡Ah! 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 No te viene conmigo, güey. Ah, la verga. Ok. Si queríamos que nos librara la montañita, ya lo hicieron. ¡Ja, ja, ja! Sí, pues es mejor construir la fortaleza en una parte elevada, güey. Para que podamos verlos desde arriba. ¿Y saben qué? Afuera del muro de la fortaleza ponemos un chingo de árboles, güey. Y entre los árboles ponemos trampas, güey. Para que vayan corriendo a lo pendejo. ¡Ah, ándale! Que tengan que pasar a huevo por donde están los árboles y en esas... ¡Mmm! 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 Bueno, pero ahora, ¿qué pasa si no nos vienen a buscar? Pues ya nos revelamos, güey. Podemos aplicar la de que nos vengan a buscar, güey. No se quiere buscar a nosotros. ¿Y qué pasa si ellos aplican la misma, güey? No, pues, güey. Ahí se queda primero, güey. Mira, si atacamos, podríamos llevar dos materiales y nos metemos, güey. A sus güeyes van a correr como niñas y construimos ahí rápido, güey. ¡Oh! Pusiones de invisibilidad, güey. ¡Ah, ándale, güey! ¡Ah, la mierda! ¡Lyca ninjas, puto! ¡Lyca ninjas! ¡Lyca ninjas! Y nos agarramos y nos vamos sin nada en la mano, güey. Para que no nos veamos. ¡Lyca ninjas! ¡No, mames! ¡Esa idea me puso un chico, güey! ¡A huevo, güey! ¡No te has contado, papá! ¡No, hombre, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¡Era el libro del troll, güey! ¡El rubius! ¿Dónde están haciendo la fortaleza para llevar la piedra? ¿Pero cómo se hacen, güey? A ver, déjame buscar. Poción de regeneración. ¿Qué, qué, qué? ¿Qué llevan? Era... Ah, ya vi. ¿Dónde pongo la piedra al Capón? ¿La dejo aquí? Este... ¿Cuál piedra, güey? Invisibility. ¿Se van a poner aquí en la fortaleza, no? Sí, güey, pero primero vamos a quitar... Se hace... ¡Ay, no, mames! Está bien fácil. Se hace con el... Ojo fermentado de araña, güey. Ok. ¿Neta? Sí, el ojo fermentado de araña se hace con el azúcar y el ojo normal, güey. Sí, entonces necesitamos ir al neder. ¿Para qué, verga? ¿Para qué? Pues para las lesbas, güey. Para la mamada y para el neder guardo. ¿Para las verrugas, güey? ¿Cómo chingas? Las verrugas de tu tía. ¿Las verrugas? ¿Las verrugas genitales de tu tío? Tu tía, la verrugera. Mira, aquí hay... Aquí hay... Aquí hay de eso, ¿no? Entonces, pues sí. Pues vamos al neder, este, Viner. Pues vamos, güey. Uy, sí, vamos al neder. Hay que conseguir algo, güey. Necesito qué pedo con las vacas, güey. Güey, ¿vamos a qué? Tengo la mesa de encantamiento, güey. ¿Qué dices tú, Viner? Es que escucho como que un ruido. ¡Pinche mierda, güey! ¡Pinche pendejo! Qué compañerismo, señores. Qué compañerismo, güey. Tengo que popocarme todo con el Skype, güey. Ese vato tiene que traer todo ese lento. Ese vato... Pues vamos, aquí estoy yo en la cama. Oh. Ay, güey. Acuéstate. Acuéstate. Ay, tírame. Vente, papito. Espérate si tú no estás. Ay, ahora le falta en la boca. Chom, chom, chom. Chom, chom, chom. Chom, chom, chom. Dame un beso negro, güey. Ay, chiquirig. Oh, sí. Oh, sí. ¡Hinche bola de homosexuales, güey! Te andamos esperando, homosexual. Ahí va, el salto del tigre, salto del tigre. Una, dos. ¡Uuuu! Pero tienes... Espérate, pero tienes... Que se muero. Ey, apúrele porque hay un creeper atrás de tiempo. Tienes que dormir. Tienes que dormir con tu espada, Dun Dun. Ah, este... ¿No ves que todos tienen su espada? No, que la verga, güey. ¡Ah! Mira, güey. Ahí está. El huevo. Ahí sí, todos con espada. Nos vemos próximo. ¿Quién falta? Si nos ponemos espada, dormimos todos. Ahora sí, vine, vámonos. A ver, entonces vamos al portal, el whatever y yo. Sí, güey. Yo me encargo de hacer esto. Oye, pero nos vamos a llevar comidita. ¿Qué falta va a ir por las...? Sí, güey. Llévense arcos, güey. Y flechas. Arcos también. Porque si agarran la lágrima delgadas podemos hacer pulsiones para curarnos. Déjame el arco a mí, no, güey. Yo te cubro de pinche gas. Creeper, alfalta, creeper, creeper, creeper. ¡Quítate alfalta! Verga. Te dije. Ah, perdón. Te dije. Pero sí, alfalta. Vamos a dormir para que no se haga nada. Vamos a dormir para que no me pase. No me mataran, coleado. No me amanecí y valió, güey. Liner, ¿ya estás distinta? Ya agarré flechas y agarré este... ¿Arco? Marga, güey. Me lo quienos arco ni como putas moverlas. ¿Tres comiditas? No, güey. Hay que llevarnos, este... Velas. Paso toda mi vida. Mi cuarta vida me encargo. Traigo cinco sopas. En mi cabeza, güey. Ok, sí. Yo también voy a llevar sopas, güey. ¿Y velas, dices? No, piedra, güey. Piedra, güey. Piedra. Llevo dos stacks. Llevo tres. Tres, güey, sí. Ahí está. Llevo tres. Vámonos. Llevo cuatro sopas, dos espadas. Ok. Marcos y... ¿Para qué, güey? Estás loco. No, pues, necesitan comer. Ya hacen más sopas. Oye, no hay... No hay... No hay carne de otra, ¿ah? Para llevarnos. Creo que había unos pinches pollos, güey. Aquí. Aquí los chingaron. Ok, yo. Tatenle más un pollo, güey. Este... ¿Qué tan grande, güey? ¿Quieren ese pedo? Sí. Sí. Pues no tanto, ¿no? Yo creo que más que grande, alta, güey. ¿Una pinche paredzona? Ajá. Así como un castillito o un cubo, güey. ¿No? Así... Bueno, que capamos todos adentro, sin pedo. No sé. Si nos organizamos, cabemos todos. Ey, güey. ¿Dónde vamos a ir esa madre de las vacas, güey? Ya, lista, Binder. Espérame, ahí te voy a ir. Mira, a ver. Podríamos hacer... Mira, chequete. Ay, güey. Un creeper, un creeper, un creeper. Muy vergas, muy vergas estos, güey. ¿Dónde un creeper, Binder? Yo ya me voy a la verga. Ya sé cómo... Ah, no. Es Tumtum. ¿Qué haces ahí, Tumtum? No, que vamos a ir al infierno. Ah, bueno. Vámonos. ¿Ya traes todo? Para ir, te van a matar. Tengo comida... Vente, ¿dónde estás, Binder? Ahí voy, ya voy llegando. ¿Dónde está el portal? Ya estoy. Donde están los pollos, cruzas el laguito y ahí está. Órale. Mira, Capo. Podría ser, no sé tú cómo veas, hacer nuestra fortaleza en esta isla, güey. Donde está el portal. Y así, para empezar, ellos tienen que... Si llegan, tienen que entrar por agua, güey. Y entonces, al ir por agua, los va a ser más lento y más fácil de darles con flechas. Y ya que lleguen, les podemos... Te digo que así, a la orilla todo lava. Y si la rompen, que les caiga la lava encima, güey. Ok. A la verga. ¿Pero toda la isla? O sea, alrededor de la isla. Esta islita donde está el portal está chiquita, güey. Ahí cabemos todos. Ya está. Bueno, pues... Viene la ordena. No, yo sugiero. Viene hermanda. Vámonos, papito. Me parece una excelentísima idea. ¿Por dónde vieron las vacas, güey? Yo lo único que sé es que si nos organizamos, cogemos todos. Yo también. Ok. Güero, sin tocar a esos putos, eh. Sí, ya sé, güey. De la organización. Pues mira. Ay, no. Entonces, no. Así no fue. Para allá no hay nada, Viene. ¿Para dónde? ¿Ya veniste? ¿Ya veniste? Sí, güey. Por acá es como lo más... Anoten las coordenadas, güey. No se van a perder. A ver, anoten las, Viene. Voy. Es screenshot. Lo voy a tomar screenshot. Screenshot, ahora. Ahí está, ya. Screenshoteado. Ya, ya no podemos utilizar una pinche pluma. Puta tecnología de mierda. Sí, güey. Qué madre, güey. Ves una pluma y... Mira, pero vamos a poner estas señales, güey. Indican hacia dónde tenemos que movernos. Ah, ok. Dale. Entonces, así, güey. Órale. Hay que... Súbete por allí. ¿Por aquí? Sí, sí. Por aquí, por aquí, por aquí. A ver, espera, acá. ¿Ya encontraron el fuerte? No, güey. No, güey. Pero nos quedamos por acá, Eduardo. Como lo más cerca. Que nos pudimos alejar. Espárenme. ¿Eh? Qué bueno. ¿Quién verga está con el pinche teclado mecánico? Pero pegado al puto micrófono. Ahora yo. Yo no soy, mira. Yo no me estoy miniendo. Yo no me estoy miniendo ahorita. Por eso y dejó de sonar. ¿Dónde estás, Viene? ¿Subiste, Viene? Sí, güey, güey. Neta, no soy yo. Ahí estoy pegándole al puro click. Al click, click, click. Es el que llevárnoslo es whatever. Tú dale, tonto. No hay ruido. No hay pedo. Oiga, no veo vacas, güey. ¿Alguien las mató o qué pedo? No, yo no he matado ni una vaca. Yo maté una, güey. Unas todas las que había. No, pues una, nomás las que me encontré. Pero no creo que sean todas las. Todo el puto mapa, güey. ¿El cuero de conejo servirá? Para hacerte, no sé, güey. Porque... Conejo así es para donde ganas, güey. Sí, conejo así me topeó uno, pero vacas ninguna. ¿Y aquí ya para dónde quieres ir? ¿Para la izquierda o para la derecha? Verde, no sé, güey. De la derecha viene Tuntún, güey. Tuntún viene por otro lado. Sí, obvio, obvio. Yo vine por otro lado. ¿Tuntás? No, pues... Si te digo, te pierdo, güey. No, tuntás, tú vine. Ah, ya vi. ¡Oigo un gas! ¡Oigo un gas! Oye, son gases. ¿Una poco soy yo? Pues... ¡Otro tipo de gas! La cena, la cena es todo dura. Ah, ok, mira. Ya pusieron estas madres. Es el Tuntún, ¿no? Ajá. Ahora vamos a seguirlo, güey. Pues ya valimos verga, morros. ¿Por qué? ¿No hay vacas? Hay vacas, güey. No, sí debe haber, güey. Hay vacas, güey. Yo sí había visto, pero ya donde las vi ya no están, güey. Aquí está. No hay nada para acá, compadre. ¿Será que está arriba de nosotros, no? Está bien pinche alto, güey. ¿Te busco para arriba o qué pedo? Vamos del otro lado, güey. Vamos del otro lado a ver qué pedo. Pues a ver. Me trepo, me trepo o me bajo nada, güey. Me trepale. O la otra es que me da fortaleza, güey. ¿Crees que no haiga, güey? No sé. O sea, en teoría sí debe haber, güey. Claro. Vamos para acá, güey. No, pues hay que explorar, güey. ¿Dónde estás, fiche? ¿Whatever? De aquí donde ven. Al otro lado, al otro lado. Ya vi, ya vi, ya vi. ¿Cómo tomo candida haciendo? Ando aquí en el... Nether, güey. ¿Te fueron tres al Nether? Sí, güey. No, hombre, no mames. No se pasen de verga. Venga, por aquí podemos bajar, güey. Sí, yo creo que con... Ah, ok. Sí, güey. Dale, dale, dale. De acá. Debería venirse uno, güey, ayudarme a buscar vacas, güey. Si en mesa de encantamiento no la vamos a pegar, eh. Y San Padre es bien tardado. No, pero de los tres, cuidado que se fueron del infierno, güey. Este... Pues este... Estaban todos agarrados de la verga, o qué, güey. No, güey. Venimos... Venimos Biner y yo, y... El Tutum. El Tutum vino del colado. Ahora yo me colei, hijos de la verga. ¡Taaah! Hijos de su pinche. Deja verles los pedos, güey. Me regalas. Viene el lomo solitario, el Tumtum. No muele patitos agarrados de la pinche cola, cabrón. Sí, cabrón. A ver, este... Te ayudo, ¿por dónde estás buscando, güey? No, pero sí te debería ayudar uno de nosotros, güey. Porque si no, el Capone va a dejar de hacer la fortaleza, eh. Sí, no, no. Es decir que venga Tumtum, güey. Andale, güey, güey. Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy, ya. No, aquí es puro chile el Guarever. No... Hey, creo, eh... Creo que estamos muy, este... ¿Cómo se dice Alka? Muy altos, güey. Porque ya encontré... ¿Cómo se llama? Bedrock. No, esa madre, eh... En... ¿Medrock en el techo? Ese metro en el techo. No, entonces están altos, güey. Tienen que bajar. Oh... Mira, venda, viner, viner, viner. Vamos, vamos, vamos. Aquí abajo del otro lado del tío. Ahí voy, 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 voy. A ver, va. Aquí está para bajar, güey. Aquí, aquí, aquí. Sí, tienen que bajar, güey. ¿Dónde está? Ahí escuché un putazo. Ahí fui yo. Vacas... Pues aquí estamos bajando, compayé. Güey, no veo ni una pinche... Ay, tampoco. Ya casi... Ya casi caminó todo el pinche mapa, güey. No veo ningún animalito, güey. Oye, pero yo maté tres vacas, güey. No creo que nada más haya tres en todo el pinche mapa. Pues el mapa es chiquito, verga. No, pinche, viner. Pero era eso, nos moríamos de hambre, güey. Pues no hay otro puto animal cerca. Pues... ¿No se puede castear el cuero, güey? Sí, sí, sí. En estas versiones. No, güey. Mira, viene, ahí hay Blade Runner. Sí, ahí está su preocupación, güey. Sí, ahí está su preocupación, güey. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Pues estás picando, puta, Glowstone. Ven acá. ¿Dónde estabas, conejo? ¿Dónde estabas picando la Glowstone? Es soy. Como que ya no importa, digo, si son... ¿Dónde estás? Aquí, 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 aquí. Ya. Lo importante es... Es el primer libro para hacer la mesa de encantamientos. Ya es lo demás, pero ni pedo. Mira, ahí hay... Oh, ya, vientos, güey. Vamos a... Ay, pedo, güey. Cuando quieras, mi papito. Mi papito hermoso. Sí, digo que ya se lo encuentran, ¿no? Nada, chingos. Mi papito delicioso. Miren, nos llevamos estas madres, ¿no? Para las... De las pociones, ¿no? ¿Ya la vieron, entonces? Sí, güey. Sí, güey. Aquí estamos, papito. Papito mayor. Tú eres papito grande, Al Capón. Tú eres papito grande. Divina eres el papito. ¿Sabes qué? Oye, papayón. Déjame quito los pinches shaders, güey. Porque si no, no voy a animar. Güey, acá se ve algo. No sé qué es lo que vas a hacer. Se ve como un portal, güey. Ahora sí. Si nos organizamos, cogemos todos. No, güey. Pues increíblemente no hay ningún puto animal. Oh, no mames. Una aldea, güey. Pero sumergida en el agua. Encontra atlantis, culeros. ¿Una aldea? Está disparado. Güey, vente, vente para acá, vente para acá. Tú no estás, güey. Si hay una aldea sumergida en el agua, pues checales. Hay libros, güey. Sí, es lo que voy a ver, güey. Pero hay un... Ay, cabrón. Está bien raro este pedo. Es como un... Aquí estoy bien. Le tengo miedo al chile, la neta, güey. Yo también, güey. Pero mira, hay que atraer los que vengan, güey. Que vengan. Oh, 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 oh. Les ando al puerco, les ando al puerco. Ay, 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 ay. Venga, pinches puñetas. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yo ya encontré el fin del mundo, güey. ¿Cómo va a ser ese certeza? Cristóbal Colón estaba equivocado. El mapa es... El mundo es cuadrado, Cristóbal Colón. Me ha engañado toda mi vida. A la verga la escuela. Aguas, aguas, aguas. ¿De qué, Mauviner? Sí, con unos... Con unos aldeanos, güey. Ya me dejé de que me... Hablas de tus problemas. ¿Qué dios? Ya la había matado, creo, güey. Están agüitados, güey. ¿Por qué le hacen nada? No. Ah. ¿Qué piden para intercambiar, güey? Checa que a lo mejor de... Pura que se ve uno... Agua, Viner. Uh. Madre santísima, tío. Uno, eh, 18 de lana por una... Por una... Una, este... Esmeralda. Y el otro puto, 15 chuletas por una esmeralda, güey. Uy, hijo de eso, güey. 15 chuletas por una esmeralda. ¿Qué vamos a hacer, Viner? Es que no podemos salir así a lo pendejo, güey. Oh, se respondieron acá, güey, unos. Ven, 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 ven. Estos van a estar más fáciles, güey. A la verga. Go, 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 go. No necesitamos muchos de esos, güey. Nomás necesitamos dos pinches blazeruts y ya. Y luego, ¿cómo los vamos a matar a flechazos? Aguanta, 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 güey. ¿A flechazos o no a flechazos? No, pero aquí nos cubrimos. Si se mete alguien, aquí nomás le metemos sus putazos, güey. Verga, yo aquí he salido donde hay un montón de monstruos y se va a morir. No mames, tuntum, ¿por qué, güey? No va a morir, tuntum, no va a morir. A ver si sí nos cubre bien chigón este pedo. No mames. Encontré, eh, encontré borregos y marranos, güey. Y las vacas que vio se lo chingó el vino. Muy bien. Lo que ando viendo. Yo encontré borregos y conejos, güey. Bueno, abejas de conejos y con borregos. Pues que fíjate, se puede hacer con... A ver, güey, déjamelo googleo rápido. Tal vez con el cuero de los conejos ya se puede hacer... Tranquilo, whatever. Lo ignoro, güey. Si se puede, pues ya empezamos. Dale. Buena, 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 buena. Ya los maté, vine a los dos. No, hombre, padre. Pero que zanahoria sí había, ¿no? Sí. Tengo una play rod. Sí. Conseguí una. Ya que hay otro pendejo, güey. Ya tengo uno yo también. Aguas con esa calaquita, güey. Esa calaquita si nos ven nos va a romper la madre, güey. No, güey. ¿Cuál calaquita? La calaca del Wither, güey. Ven, 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 ven. Ah, ya, ya, ya. Ok. Oh, ok. Cuatro, ya. Hay un crafteo, güey. Con las de conejo. Cuatro de conejo hacen una de vaca. ¿Neta, güey? Sí. Entonces hay que aparear conejos. Ah, hay que aparear conejos. Verga, ¿pa' qué las matas, cabrón? Pues para que tragáramos, pendejo. No, no hay que aparear conejos ni que las... ¿Qué prefieres, una pinche vida o craftear conejos? No mames, craftear conejos, güey. Mira, un cofre de vine, un cofre de vine. Ah, ya me llevé los diamantes del cofre. No más, este, pues, ¿cuántos conejos hay, güey? Las zanahorias, güey, hay que sembrar. ¿Regresaste? Sí, vete. Ah, ya te vi, ya te vi. Go, go, go. Bueno, es que yo dejé todas las zanahorias por acá, güey. Ahí está. Oh, las traigo yo, güey. Sí, típico, güey, típico. Hay que regresar a dárselas. Ahí está. ¿Y por qué no regresamos por los...? ¿Estamos por los otros, güey? Sí, güey. Gente. Sí, porque no, vacas no hay, güey. ¿A dónde era, pa' acá? Digo, la otra es de esperarnos. Las mataste en el primer capítulo, ¿no? Sí, las mataste en el primer capítulo. Deben de spawnear, güey. Yo también digo lo mismo, güey. Por eso no dudé en matarlas, cabrón. Digo, pues, no mames, nos vamos a morir de hambre. Esas son solo las putas chuletas que nos tragamos al inicio. Ahora sí, que tengan sexo nuestros pollos. ¡Sexo! ¡Si nos organizamos, tenemos sexo! ¡Tamos sobre ese blazer, güey! ¡Ah, ya no están, güey! ¡Mande! ¡Si nos organizamos, cogemos todo! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Y los conejos dónde están, güey? Hay uno en el principio, en el spawn, güey. Sí, por ahí hay uno y otro a la izquierda, güey. Pero... Ahorita es imposible, güey. No hay nada, güey. Vamos por el otro, güey. Pero papá... Ya voy de regreso. Oye, ¿y seguro del otro lado, o sea, si seguimos el camino no llegamos a algo? Y ovejas si hay de a madre. No, no, no había para dónde ir en el otro, que yo me acuerdo. No, es que aquí no caminamos, güey. O sea, por aquí llegamos, pero no sabemos qué hay si seguimos derecho o sí. A ver... Este... Pues no hay nada, güey. ¿Cómo que si seguimos derecho? O sea, por el camino que íbamos y te regreso... Mira, aquí está el spawn de los Blaze, güey. Vete. ¿Dónde? ¿Dónde aquí, güey? Abajo. Para que le metan el pinche chorizo. ¡Hombre! ¿Cómo bajaste, güey? A ver, ¿dónde estás, güey? Donde estábamos. Ahí voy, ahí voy. Voy por ti, voy por ti. No, güey. Pues ya pasó por todo el mapa y no hay ni una puta vaca, güey. Bueno, atrás. Ah, ya te vi, ya te vi. Lo de los conejos, güey. ¡Eh! ¡Le di! ¡No mames! ¡Le pegué, le pegué a este pendejo, güey! ¡Hala verga, güey! ¡Chingo! ¡Le pegas! ¡No mames, Viner! Nada más tenemos uno de conejo. ¡Foco, foco, 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 foco! ¡Vengan todos por ti, güey! ¡Mira, no mames! ¡Corre, Leviner! ¡Pero necesitamos, este... Agarrar a los conejos, güey! ¡Puta! ¡No mames, Viner! ¡Son tres, eh! ¡Oh! ¡Hay que dormir una de dos, güey! ¡Eso es rojo! ¡No, pero estos, güey, están hasta allá, güey! ¡Qué tal va la granja! ¡Qué tal va la granja! ¡Pues mira tú! ¡Fuelta allá! ¿Qué hago, Viner? ¡Me bajo! ¡Me quedo! ¡Más pollos! ¡Más pollos! ¡No mames! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Ya podemos poner un Kentucky, cabrón! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¿En el desierto no saldrán vacas, güey? ¿Una vaca láctica? No, todo Hay una zona de... que es del bioma este del que es todo parejo donde salen los... ¡Oh, mames! ¡Me espantaste, Viner! ¡Hombre! ¿Por qué, güey? Voy a... ¡Oh, shit! No, son enemigos inbound Ya las ovejas deberían tirar cuero, güey ¡Ya, bro! ¿Aquí, Viner, o qué? Sí, güey ¡Qué pinche culero este, güey! ¡Un flechazo, chinga! ¡Tu madre! ¡Oh, hijo de su! ¡Pú! ¿Con cuál es el pinche Zoom? Eh... Con el Optifine ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, no tengo que ver ¡Qué pico mal acostumbrado! ¡Ah! ¡Mira, güey! ¡Acá hay pantano, güey! ¡No me chingó, no! ¡En el pantano no hay ni madre, güey! ¡Pero no vienen, güey! ¿No habrá unas vacas pantanosas? ¡Uy! ¡Es bien poquito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya está quitando toda la, la, este... ¡La caña! ¡La caña yo, güey! ¡Pues ya crecen nomás tres, ¿no? ¡De alto y ya! Siempre han crecido nomás tres, güey! ¡Pues la quitaste por completo! ¡Pues la voy a volver a poner para que vuelva a crecer! ¡No! ¡La dejas puesta! ¡Nada más le cortas los últimos dos y dejas la de abajo! ¡Nah! ¡Pues qué pendejo! ¡Sí, pinche! ¿Agarraste Blayrot o no dejo? ¡Sí, güey! ¡Tengo uno! ¡En baldejuego, Minecraft! ¿No dejo a viner Blayrot? ¡Sí, sí! ¡Tengo uno! ¡Tengo uno! ¡Cuánto es eso! ¡Uy! ¡Pues bueno! ¡Tampoco conejos he visto, güey! ¿Sabes dónde había un chingo de conejos en el spam, güey? ¡En el spam hay un verguero, güey! ¡Yo me tope como tres conejos, güey! ¡Bueno! ¿Y las zanahorias están sembradas? ¡El viner se las llevó todas! ¡Yo tengo una! ¡Yo tengo una! ¡Había ocho! ¡Había ocho no, güey! ¡Yo me traje una! ¡No! ¡Yo dejé cuatro, güey! ¡Porque me planté dos! ¡Ustedes necesitamos que regresen, güey! ¡Porque hay que hacer crecer esas pinzas muy rápido! ¡Para parear! ¡Para parear a estos hijos de la Verki! ¡Bueno! ¿Te quedas a pelear más, güey, con lo que llevo las zanahorias? ¿Qué? ¿Te quedas a pelear con los güeyes? ¡Sí, güey! ¡Órale! ¿Pero cuántos Blayrot tienen? ¡A ver, dame los Blayrot! ¡Yo llevo los tuyos, güey! ¡Toma, ahí te va el Blayrot! ¡Pero también nos sirven para hacer las bolas de fuego, güey! ¿Pero tú crees que sí las necesitemos, las bolas? ¿No crees? ¡Pero para incendiar los espichos puñetos! ¡Ja, ja! ¡Es el... ¡Es el minerando de pirotécnico! ¡Oh, huevo! ¡Piromaniax! ¿Qué? ¡Nomás traete unos cuantos, güey! ¡Catorce huevos! ¡Quince huevos! ¡Solta, hijos míos! ¡Solta, solta! ¡Oh, creeper, hijo de puta! ¡Me van a salir caídos! ¡A la verga! ¡Con todas las sopas! ¿Qué pasó? ¡Puta madre, güey! ¡Piner, ya tengo otro! ¡Para la producción, güey! ¡Estás lejos! ¡Ay! ¡Las sopas, aparte, 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 nosotros nos trajimos, güey! ¡No, mames! ¡Pero se llevaron casi! ¡Nomás quedan dos pinches sopas! ¡Dijiste cinco! ¡Cada quien se llevó cinco! ¡Dijiste cinco! ¿Dijiste cinco? ¡Sí, güey! ¡No, pues entonces! ¡Yo sabía en qué me voy a seguir minando, güey! ¡Porque no tengo que hacer todavía! ¡Entonces puede ser que todavía encuentren más diamantes, güey! ¡Aguas acá vienen unos creepers, eh! Debe... ¿Dónde? ¡Debe de haber este! ¡Ahí! ¡Las sonorias! ¡Sembras sonorias, ¿verdad, tonto? ¡Eh! ¡Creo que alguien las quitó, güey! ¡Porque ya no están donde las había dejado! Oigan, ¿con cuántos Blade Rots? Eh... No sé. A ver... No sé. ¿Cuánto llevamos de capítulo, güey? Eh... No sé, tampoco. Ok. Estoy esperando a que se te apague la computadora. Es el tiempo límite. Es el tiempo límite para terminar, güey. No dura. Bueno, Raza, pues hasta aquí dejamos el episodio. ¡No! Dale, verde. Pero bueno, en teoría, ya debemos de tener la... la... la mesa de encantamientos en el siguiente episodio, ¿no? No, hombre. Esperemos. Sí, sí. Si hay conejos en los poms, sí. Bueno. Y se el vino, el trae la zanahoria. No, oye, tenemos un cuero. Un cuero, un cuero sí hay por ahí. Sí, hay uno, hay uno. De hecho, hay uno. Para hacer la mesa, sí, sí la podemos hacer. El pedo... Pero tú sacas pinche glitch de triplicar los cueros, güey. ¡Ja, ja, ja! Triplícame el cuero. Y bueno... ¡Ay! Pues a ver qué hacen estas personitas en el Nether. Así que raza, no se olviden de dejar su like, suscribirse a todos los canales si quieren. Y nos vemos. ¡Adiós! ¡Uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!